Hola, mi nombre es Oscar Arco, soy de México. Hoy hice el tour en Machu Picchu y bueno, la organización fue excelente. Siempre hubo alguien esperándome y el guía también fue muy, muy bueno. El tour lo tomé con Touring Perú y la organización y en general todo el servicio ha sido excelente. ¿Lo recomienda? Sí, claro, le recomiendo ampliamente a la agencia y tomar este tour que es muy buenísimo.